Hablemos de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra querida Ciudad de México. Forma parte de la historia incluso del país. Se trata de la Catedral Metropolitana. El próximo viernes será subastado un plano original. Usted lo quiere conocer, aquí se lo presentamos. Se dibujó en 1569. Este es el primer plano de la Catedral Metropolitana, atribuido al arquitecto Claudio de Arciniega. Se hizo este plano y es lo que prácticamente tenemos. Además tiene una modificación importante, que son, en el plano se manejan cuatro torres. Hay cuatro cubos de las cuatro torres que se construirían. Mide 57 por 42 centímetros. A simple vista se notan los dobleces que le hicieron hace 450 años para transportarlo. A decir de este experto, el documento está en muy buen estado de conservación y solamente ha necesitado una restauración. Es tinta sepia y gris sobre papel. Tiene algunos detalles coloreando los muros que se construirían en acuarela o aguada, aguada gris. Es prácticamente lo que está construido, está hecho el plano. Para la Iglesia Católica, el documento tiene un valor más que económico, histórico y cultural incalculable. Yo creo que con el tiempo seguramente será posible que muchas de estas cosas regresen porque se habla mucho de que las obras in situ es la mejor manera de valorarlas y tenerlas. Por lo pronto, el próximo jueves este plano saldrá a subasta pública, un documento que ya fue exhibido al público en dos ocasiones en los últimos 10 años. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.